Varios han sido los operativos de limpieza y orientación que se han ejecutado en diferentes puntos del río Jaya. A pesar de ello, no se observa una disminución en la contaminación de este importante caudal. En jornadas y operativos donde retiramos varios vertederos improvisados, más de 27 que habían en todo el entorno, una solución fue también poner algunos guardianes del río. De ellos tenemos uno que está nombrado, que es el mismo sector de Santa Lucía atrás y 24 Chiquitos. Esta persona se mantiene limpiando esa franja. Él es de ahí y él mantiene toda esa franja limpia. A pesar de estas iniciativas realizadas desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, desde el municipio de San Francisco de Macorís, el panorama continúa siendo el mismo. Pasa el camión a recoger los residuos sólidos. Esos puntos tienen contenedores también para que tiren los residuos sólidos. Y con todo y eso, esas personas tiran los residuos sólidos al río o hacen vertederos improvisados. Ya lo que nos está restando es buscar la forma de cómo penalizar a esa persona para que crean conciencia de esta manera, ya cuando le puestan recursos y tal vez cárcel también, por estar en esta actitud de contaminar lo que ya se ha visto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.